seguimos creciendo gracias a tu apoyo en esta la plataforma principal vamos rumbo a los 200 mil suscriptores así que gracias de antemano a toda la gente que está a punto de suscribirse pero también tenemos nuestro programa de radio que tiene su propio canal de youtube donde se cae el show junto a mario herrera y gabriel cordero es por la roca 91.7 del lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde suscríbete y también danos tu apoyo porque con esto seguiremos creciendo la película está al doblar de la esquina dentro de muy poco podrán disfrutarla todos ustedes a través de la plataforma principal todo esto ha sido posible gracias a la atención que durante digamos año y medio nos han brindado a un servidor y a un grupo de colegas que lo que les encanta hacer en la vida es lo que ustedes ven comunicación y tobizo no ha hecho unas declaraciones que presuponen ser una buena noticia pero cuando usted las pasa por el sedazo del análisis se da cuenta de que hay cosas que no cuadran y que incluso el presidente luis abinader debería estar preocupado pero eso lo voy a revelar al final de este análisis y tobizo no dijo que en su gestión en el ministerio de industria y comercio se han eliminado las mafias de los combustibles se supone que nosotros tendríamos que vitorear y decir bravo bravo hito pero como no somos intonsos vamos a aplicarle la lógica vamos a pasarlo por el filtro del análisis si tú me dices a mí que tú eliminaste la mafia de los combustibles entonces tú tienes que mostrarme los rostros los nombres de esos elementos que componían una actividad que corría al margen de la ley una actividad que por lo tanto tenía un castigo algo que era punible pero tú no puedes decirme a mí que tú has eliminado el delito sin mostrarme a quienes lo perpetraban sin embargo eso es lo que tú acabas de hacer y tobizo no tú le estás diciendo a toda la sociedad dominicana que has acabado con algo que era ilegal con algo que quebrantaba la ley pero no me has mostrado a quienes lo hacían así no yo tengo entonces todo el derecho del mundo a pensar pero y por qué él no me habla de nombres porque si él acabó con una mafia él tenía que tener conocimiento de quienes llevaban a cabo esa mafia él tenía que saber cómo la operaban y lo que es más comprometedor tenía que saber qué políticos y qué empresarios se beneficiaban de esa mafia porque no es verdad que era todos políticos o todos empresarios había elementos de la política y elementos del empresariado pero tú me dijiste que has eliminado eso y sin embargo no me has citado o no me has señalado un solo nombre de un político de la oposición o de tu gobierno y tampoco me has hablado de un empresario muy mal tú no podías despacharte con eso sin tener ya nombres acabas de cometer una pifia por todo lo grande eliminaste la mafia de los combustibles pero parece ser que esa mafia corría sola de manera fantasmagórica que no había seres humanos detrás porque tú no me los has nombrado o uno podría pensar y es aquí donde se revela que metiste la pata uno podría pensar que tú pertenecías a esa mafia y que de momento lo que te convenía era disolverla extraerte de la ecuación cerrar eso porque tenías otras pretensiones políticas y dejarlo así claro porque cómo es posible amigo mío que tú me digas a mí eliminé esa mafia eliminé algo que era ilegal pero pero no no te muestro a los a los quebrantadores a los infractores de la ley eso no tiene pie ni cabeza pero ahora viene lo que es políticamente preocupante luego de exponer el error en esas declaraciones que él en su cabeza entiende que ha dicho algo positivo no si te hacen un análisis mínimo cualquier persona te va a preguntar con su razón pero y dónde están los mafiosos del lugar porque tú no has dicho nombres tú ni siquiera un lugar ha señalado y tobisonó ahora cuál es la ramificación política de esta declaración de tobisonó señores al hombre lo traicionó el subconsciente y aquellas pretensiones presidencialistas que él tiene me refiero a hito bisonó y porque si yo fuera luis abinader estaría preocupado de hito bisonó por algo simple señores porque esa frase decir acabé con la mafia de los combustibles lejos de ser una promesa cumplida nos remite a los tiempos de la campaña electoral y nos parece más bien una frase típica de un candidato a la presidencia es por eso que afirmamos que a hito bisonó lo traicionó el subconsciente e hizo emerger la figura del candidato del individuo que aún entiende que puede llegar a ser presidente de república dominicana sobre la base de que entiende a su vez de que tiene las características las virtudes las facultades tal cual es el caso de hito bisonó él ahí créanme no habló como el ministro de industria y comercio sino que habló como el candidato presidencial pero además volvemos al punto de inicio cómo es posible de que tú me hables a mí de que tú terminaste acabaste con la mafia de los combustibles sin que me presentes a su vez a los responsables de la misma mínimo en verdad que tengo toda la razón a creer en que tú participaste de la misma vamos a botar un poco el estrés vamos a perdernos a través de viajatools expertos en confeccionar momentos agradables para ti nadie te consigue un circuito hotelero o un ticket de viaje más económico que viajatools puedes comprobarlo como ya lo comprobé yo por cierto marcando los números de contacto que estás en pantalla ahora mismo viajatools expertos en confeccionar momentos agradables para ti y si se trata de dar con el vehículo que necesitas al precio que te conviene te sugiero que inmediatamente culmine este capítulo del otro canal de aneo disanto sentes a triple w punto automóviles rd punto con el auto que quieres al precio que te conviene tan solo a un clic de distancia triple w punto automóviles rd punto com franklin garcía fermín dice que hay una campaña en su contra sabiendo uno cómo se manejan las cosas en república dominicana no podría descartar eso tomando en cuenta a su vez que estamos bueno ya estamos como quien dice 16 de agosto e incluso cuando usted vea este corte quizás ya sea 17 amén eso podría ser pero de lo que don franklin garcía fermín no se puede salvar es de que lo que él dijo es un desatino en cuanto a que los hijos de los funcionarios tienen derecho a recibir becas yo insisto en que nosotros como sociedad pero sobre todo la clase media que es la parte más crítica por la milla por aquello de que de que lamentablemente personas de estratos más frugales pueden ser maleables volubles se les puede manipular con poca cosa y por el hecho de que los que están más arriba clase media alta clase alta pues al estar todo el tiempo imaginando en función de sus intereses individuales o corporativos se eximen de hacer cálculos o evaluaciones en cuanto al resto de la sociedad no necesariamente sólo limitado a lo crematístico a lo mercurial al dinero es a la clase media a la que le toca hacer los juicios críticos que determinan los senderos más beneficiosos para un país para una nación y yo le digo a esa clase media de que es hora de que nos empoderemos para que terminemos con ese relajo de la becas a hijos de funcionarios eso debería quedar penalizado prohibido por ley este señor después de que dijo que no iba a hacer eso ahora lo está haciendo y lo está justificando y lo justifica diciendo que hay una campaña en su contra lo cual yo pudiera creer pero franklin garcía fermín es producto de la época análoga no de la época de la hiper conectividad que tiene sus cosas buenas y malas como lo tiene también o lo tuvo la época análoga y él no se ha dado cuenta de que con el simple hecho de que varias personas emitan opiniones en contra de eso esa sería la chispa necesaria para que se produzca una reacción en cadena que termine sepultando la imagen de ese señor lo cual sería penoso porque se trata de un académico de un intelectual de un historiador que pienso que tiene muchas cosas que perder si sigue actuando de manera inoportuna en torno a esto además franklin garcía fermín si nos vamos a un debate social usted queda muy mal parado porque no se puede hablar de discriminación o privación para que estos muchachos reciban becas atento a ser hijos de funcionarios no aquí la auténtica privación y discriminación es no darle esa beca a un hijo de una persona de clase media baja o clase media esa es la auténtica discriminación porque luego ese otro muchacho que quizás el padre podría pagar la beca con su propio dinero viene a república dominicana y ocupa un lugar de importancia en una empresa o en el estado pero lo hizo sobre la base de una posición privilegiada porque el hecho de que se le dé becas a funcionarios y esto es en lo que usted no ha caído en cuenta revela de que en efecto también en el tema de las becas se opera con el mismo esquema de las licitaciones amañadas licitaciones que por cierto supuestamente luisa binader en el gobierno del cambio quiere erradicar pues en esa misma línea entonces no debemos permitir que hijos de funcionarios compitan porque ya es más que visible y se ha aprobado que gozan de una posición privilegiada que va a ser que se le que esa beca se le dé a ellos y ojo con algo esto es lo más fuerte lo voy a decir ahora ojo con yo no quiero pensar en los jóvenes con talento intelectual de clase media baja que se bajó a estudiar y a desarrollar su cerebro amén de las adversidades para que luego venga este muchacho acomodado que no ha dado un golpe y le pongan esa beca en la mano no quiero pensar cuántas veces se dio ese drama cuántas veces se replicó esa injusticia qué caro le ha salido este lío de danilo medina y leonel fernández a este país qué caro por un lío de dos pedazos de carne tenemos que pagar 11 millones de 20 que tú vas a hacer con gonzalo castillo porque se supone que siempre está fuera del poder el líder de la oposición más y 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